¡Puep, ep, 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 ep! Muy buenas chicos, aquí estamos en otro video más de Gita 5 Online y en este caso os traigo un nuevo test de velocidad como estáis viendo, que por cierto hacía ya muchísimo tiempo que no os traía un episodio de esta serie si no recuerdo mal justamente desde que salió el último DLC el DLC Bushines Update así que como digo hace un porronazo de tiempo que no os traía un nuevo episodio y bueno pues muchos de vosotros me diréis entonces Dani, ¿y si hace tanto tiempo que no nos traes un episodio de esta serie? ¿por qué cojones justamente ahora en este momento, en este instante del universo nos traes un nuevo episodio de esta serie, ¿no? Pues bueno, supongo que ya todos sabréis ya que esta notición salió hace ya unos días Y es que bueno, la semana que viene, justamente el día 13 de mayo, justamente el martes de la semana que viene Saldrá el nuevo DLC High Life para Playstation 3 Xbox 360 Y como ya sabéis, este nuevo DLC, este nuevo pack o esta nueva actualización de GTA V Online, como queráis llamarlo Contendrá tres nuevos vehículos, perdón, cuatro nuevos vehículos, tres coches y una moto Entonces pues, como ya sabéis, a mí me gusta esta serie hacerla con diferentes coches nuevos que metan, ¿no? Ya que ya los coches que están en el juego, pues ya están muy probados, por así decirlo Y ya todos sabemos cuál corre más y cuál corre menos, ¿no? Pero bueno, en este caso traigo un enfrentamiento bastante, bastante, no sé, bastante reñido, por así decirlo Que nosotros creemos que está de reñido, pero ahora os explicaré que no está para nada reñido Pero bueno, ahora vamos con ese caso, ¿no? Con el caso de este nuevo test de velocidad Pero bueno, antes de comenzar también deciros que, como digo, este es más que un episodio del test de velocidad Es más bien una introducción a la serie para la gente que ya no se ha acordado de esta serie Pues para deciros que justamente cuando salga el DLC, pues madre mía, tendréis una manada de vídeos impresionantes Yo creo que en vez de tres vídeos diarios, durante los tres días que salga, bueno, por ejemplo Imaginemos que el martes sale el DLC, pues hasta el viernes yo pienso que subiremos el ritmo de, en vez de tres vídeos diarios A cuatro o cinco vídeos diarios, ¿no? Me jartaré de subir vídeos de todas las cosas nuevas que vayan metiendo Así que una de ellas, una de las series que iniciaré será la de los test de velocidad Entonces, pues como digo, esto será un episodio introductorio, ¿vale? Introductorio, esa palabra existe, ahora mismo me he quedado con la duda Pero confiemos en que sí exista, si no, ahora mismo le acabo de pegar un puñetazo al diccionario Así que bueno, pues deciros también que como habéis visto desde la última vez que hice los test de velocidad Hemos cambiado el escenario, ¿vale? Anteriormente los hacía en el aeropuerto principal de Los Santos, por así llamarlo Y en este caso estamos aquí en el aeropuerto de Trevor Ya que se me ha antojado, más bien que, bueno, más que se me haya antojado, se me ha ocurrido El hacer los test de velocidad justamente aquí en este aeropuerto Con el creador de partidas, ya sabéis que en el creador de partidas no se puede poner nada en el aeropuerto principal de Los Santos Así que me he decidido a venir justamente aquí al aeropuerto de Trevor, ¿vale? Y no sé, al crear las partidas con el... bueno, al hacer los test de velocidad con el creador de partidas Yo pienso que le da un toquecito más de profesionalidad y de, no sé, está más chulo, ¿no? Diciéndolo de alguna manera, que queda más bonito el escenario Así que bueno, pues básicamente era por eso, ¿vale? Me he cambiado de escenario para poder utilizar el creador de partidas Y también deciros, aprovechando esto, que si queréis dejarme algunas sugerencias en los comentarios Para, no sé decirme, Dani, pues al escenario este puedes añadirle algunas cositas aquí y algunas cositas allá Pues quiero que me dejéis en los comentarios alguna sugerencia que tengáis para mejorar Lo que viene a ser el escenario en el cual vamos a desarrollar esta serie durante los próximos días Desde que salga el nuevo DLC Highlight, ¿vale? Justamente el martes que viene Así que bueno, dejo de enrollarme, madre mía, que llevamos tres minutos de vídeo Y no hemos dicho nada de este test de velocidad Vamos allá, vamos a comenzar ahí a tope de Power Bueno, pues chicos, en este test de velocidad se enfrentan dos cocheazos Dos titanes del GTA V Online Dos super coches, por así llamarlos Sí, sí, en verdad se llaman super coches ya que están en la categoría super Así que bueno, pues en este caso se enfrentan el Entity contra el Cheetah Dos coches muy diferentes, dos coches de... Vale, voy a parar de decir cosas así en plan potenciando los coches porque no sirve para nada Y vamos al lío Bien, estaréis viendo que el Entity le gana al Cheetah muy fácilmente Y efectivamente es así Yo pensaba que los dos coches estaban bastante, bastante reñidos Al igual que seguramente muchos de vosotros Pero resulta que el Entity aplasta al Cheetah Diciéndolo claro, o sea, el Entity Iba a decir una palabra muy fuerte Pero mejor me la guardo para mí Ya que habrá público menor de edad viendo este vídeo Pero digo que aplasta el Cheetah O sea, lo aplasta directamente ¿Por qué? Pues porque, a ver, el Cheetah y el Entity son dos coches bastante similares Por así decirlo Pero el Cheetah es una versión un poquitín más empeorada que el Entity, ¿vale? El Entity tiene un poquitín más de velocidad Un poquitín más de aceleración, ¿vale? Tiene esas dos poquitín... Un poquitín más de cada cosa Lo que hace que el Entity corra un poquitín, obviamente, más que el Cheetah, ¿no? Entonces, pues veis que siempre el Entity sale primero Ya que tiene mayor aceleración Y también, pues, a la hora de llegar a la velocidad máxima Pues el Entity también corre más que el Cheetah, ¿no? Así que el Cheetah es imposible que coja el Entity Y bueno, pues también deciros que El manejo del coche, por así llamarlo Por llamarlo de alguna manera Ya que esto es más bien personal Esto ya desde mi punto de vista No es algo que sea general Bueno, general tampoco No es algo que esté confirmado por el juego Que un coche corra más que otro No, esto ya es un punto más personal Y es que para mí el manejo del Entity es mejor que el del Cheetah O sea, yo para mí el Entity aplasto totalmente al Cheetah Ya que, aparte de que corre más Para mí me resulta mucho más cómodo utilizar el Entity Como digo, es mi punto de vista A lo mejor para ti te puede gustar más el Cheetah Y lo respeto completamente, ¿vale? Pero para mí el Entity me gusta mucho más que el Cheetah Ya que tiene un manejo Lo noto como más pegado al suelo, ¿no? Como que derrapa un poquitín menos Y me noto como más seguro conduciendo ese coche No preguntéis por qué Pero eso ya, como digo, es algo personal Y yo me noto más seguro conduciendo el Entity, ¿vale? Así que, bueno, pues básicamente Este ha sido el análisis de los dos coches Ha sido la característica, como estáis viendo ahí Pues mi coche siempre adelanta al Cheetah Y la verdad es que, no sé A mí me mola más el Entity No sé, vosotros me lo podéis poner en los comentarios Como siempre en esta serie Pues os dejo en la descripción una especie de encuesta En la cual podéis votar si os gusta más el Entity o el Cheetah, ¿vale? En, bueno, en los siguientes episodios que sube Del nuevo DLC Highlight Que compararé los nuevos coches nuevos Los nuevos coches nuevos ¡Atento a la frase! ¡Los nuevos coches nuevos! ¡Madre mía, qué pedazo de frase! Y también pues compararé los nuevos coches Con, pues, el Adder, por ejemplo Que es el coche que más corre, ¿no? Y también, pues, en esos vídeos Dejaré en la descripción encuestas Que os guste más de los cuales esté Haciendo el test en el test de velocidad, ¿no? Así que, bueno, chicos Pues esto ha sido básicamente todo Este episodio introductorio Que, como digo, esta palabra no sé si existe Porque a lo mejor le estaré pegando Un súper puñetazo al diccionario Y nada, pues, si os ha gustado este Episodio introductorio Pues nada, ponedlo por los comentarios Y dejad un like, si os mola Y nada, chicos, pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Pues dejad un like un favorito si os ha gustado Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!